Quiero invitarlos a madrugar, hay que madrugar a votar, a ejercer nuestro derecho al voto, bien tempranito, lo necesitamos, necesitamos que mañana gane la democracia, gane Colombia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Votando por el ingeniero Rodolfo Hernández y por su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo. No olviden, tempranito, y no vayan a dejar ni la cédula, ni modos, porque sin cédula no vota. La conciencia, hay que llevar la conciencia y la memoria. Voten, hay que hacer memoria para tomar una buena decisión. Si el domingo se gana, ¿cuál será lo primero que hace la vicepresidenta? Empezar a trabajar. Los que vamos a trabajar 10 horas somos el ingeniero y yo. Ojo que no son todos los colombianos, para poder duplicar el tiempo, empezamos a trabajar al otro día.